Esta es otra de las formas en las que puedes utilizar nuestro archivo de moldes. Este modelito también viene en los archivos que tenemos en PDF disponibles y envíos a todo el mundo. Porque al ser archivos en PDF pueden ahorrarte muchísimo, muchísimo trabajo y sobre todo es que si no consigues los moldes en MDF pues aquí te traigo esta presentación. También puedes realizar estos bonitos moñitos si quieres fabricar a producción para emprender tu hermoso negocio de lazos para niñas. Así es, con este moldecito que es para el moño reglete puedes realizar también este moño porrista para parecitos. De una manera muy fácil, rápida y eficaz. Sobre todo es que no tienes que batallar con las medidas, solamente tienes que enrollar y ya está prácticamente listo tu diseño. Espero que nuestras clases te estén gustando y no olvides compartir para seguirnos a más tutoriales y te lleguen las notificaciones de nuestros videos y de nuestras clases. Espero que te guste este bonito resultado mi hermosa lady. Estamos utilizando este bonito listón tipo tela para que haga un juego muy muy bonito y se vea sobre todo muy presentable. Y pues bueno, este es nuestro resultado final, espero que te guste mucho. Síguenos para más clasecitas como esta. Comenta este video y aparta tu lugar. Para más clasecitas como esta. ¡Gracias!